¡Eso! Solo te veo, solo te deseo ¡Eso! Mira, Sofía Sin tu mirada, siento, sin tu mirada, siento Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada, siento, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo